Colombia, ¿cómo estás? Todo bien, Marquito. Como siempre, goceo Colombia activo con nosotros. Aquí estamos todos bien, gracias a Dios. Y preparándonos para la próxima, a Dios mediante, empezando este año, si Dios me permite, con el pie derecho. Ahora a pelear, una pelea con un buen contrincante. Ya todo el mundo sabe que un boxeador invito, nada, y ahí voy. Voy a hacer lo mío, a demostrar que estoy todavía de pie. Hay una pregunta que uno siempre y enoja, un boxeador de 14 y 0, quizás ve el récord de Payano y dice, uy, lo noquearon en Japón en el primer asalto, no trae nada. Voy a hacer el récord con Payano. ¿Te puede molestar eso que quizás de pronto están llamando a Payano porque la tienen fácil? Básicamente de eso se trata el boxeo. No me enojo porque a lo mejor en el tiempo que estuve atrás tuve así, tuve casi parecido así. Y todos venimos de ahí. Yo espero que no se confíe porque que sea una buena pelea, que no se confíe porque conmigo nadie se puede confiar. Y está claro, ya tú sabes más o menos que conoces boxeadores que son como trabajo y quién soy encima del ring. Más o menos y espero que lo tengan claro. ¿Qué pasó en esa mano, Payano? Nunca te lo he preguntado, pero ¿qué pasó en esa mano? Esa mano, bueno, uno nunca dice que si lo hubiese visto, lo hubiese esquivado, porque uno cuando le recibe una mano de esa magnitud, nunca la ve. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué es que te pasó? Mira, eso es algo que pasa siempre en el boxeo. Todo fue sorpresivo. En el boxeo siempre definen un golpe, una pelea, no importa con quién sea. Y si el golpe entró, entró. Eso no pregunta. Si voy por aquí. Nada, me sorprendió. Y eso fue lo que pasó. Una sorpresa. Como ha pasado mucha pelea. Así pasó. Y nada, pero lo que no puedo dejar es de trabajar. Como te dije, estoy todavía positivo. Creo en mí, que es importante. Y sé que eso no es una pelea de que me detiene en mi carrera, que todavía hay Payano para rato. ¿Qué sabe de David en Boricua? ¿Lo has visto ya? Lo he visto en YouTube una cuantas pelitas. ¿Pega, no pega? Es tremendo boxeador. ¿Qué es lo que te puedo decir? Es tremendo boxeador. Y bueno, como todo, viene con su aire que quiere ser campeón. Todo el mundo trabaja para eso. Y no le quito su mérito, que es tremendo boxeador. Como todo boxeador que viene buscando su título mundial. Y bueno, y hay ya tu oportunidad, pelear con un boxeador experimentado. Yo espero que, como le digo, sepa en dónde se está metiendo, en el terreno que está entrando. Que no se confíe. Ese es mi consejo. Si lo tuvieras de frente, se lo dijera. Se lo dijera. No te confíes porque yo no soy todavía un hueso de, una masa. Aquí hay un hueso bien duro todavía. Muchas gracias. Igual, mi hermano. Y gracias a Bolsero Colombia que como siempre ha estado nosotros apoyándonos y agradecer una vez más. Ya ustedes saben que aquí estamos, payano para rato, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias.